Belleza y juventud, este es un pacto, un hechizo gitano maravilloso, fácil y legendario. No lo vas a encontrar en ningún lado y si lo ves en otro lado es porque me lo copiaron, así que presta mucha atención. He sabido que en mi pueblo Rom desde siempre hemos tenido magnetismo con la luna y este hechizo es lunar, es un pacto de belleza con la luna. Lo que se va a hacer es lo siguiente, agua de arroz, es simple y fácil de hacer. Vamos a poner en un vaso agua o si querés mucho vas a poner en un bowl agua y un puñado de arroz. Se deja que se repose, el agua va a tomar un tono, un colorcito blancuzco. Una vez que tenemos esta agua preparada le vamos a recitar 7 veces este concuro en gitano. Chinutri orchiri, chinutri orchiri, 7 veces. Dejamos que se impregne con la luna llena unas cuantas horas y luego antes del amanecer nos lavamos el rostro y el cuerpo con esa agua. Si te sobra puedes hacerlo las noches siguientes. Pero esto se repite cada luna llena y mientras más lo hagas más se renueva el pacto de belleza. Ya sabes, si me lo roban etiquetame y denuncialos.